costotratectomía y cortectomía transpedicular. Es un tema que va un poquito de la mano con la charla que di la semana pasada de cirugía mínima invasiva de columna, aunque acá es un poco más concreto, traté de hacerlo un poco más concreto, ya que ya habíamos conversado de cosas de anatomía, no solo en la charla mía, sino en las charlas previas de este módulo de columna, y adicionalmente pues por dinamizar un poco la charla, entonces intenté hacerlo un poco más concreto. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema? Porque se espera, si hablamos solamente de deformidad espinal en el adulto, se prevé que con el envejecimiento cada vez vaya a ser más frecuente la patología, con el envejecimiento poblacional, y en muchas ocasiones se requiere manejar con osteotomías o con cortotomías, y el abordaje vía posterior nos ofrece la opción de hacerlo con una morbilidad un poco más baja, entendiendo pues también la edad de la población, que es una población con más comorbilidades potencialmente. Que no solamente la enfermedad degenerativa puede llevar a deformidad espinal, sino que en el contexto de trabajo, en el contexto de patología infecciosa o patología neoplásica, como lo vamos a ver más adelante, también se puede presentar, y también nos ofrece una alternativa terapeuta. Las técnicas abiertas tradicionales son efectivas para corregir la deformidad espinal, sino que como el deformismo tiene una morbilidad más alta, entonces vale la pena que tengamos dentro de nuestro arsenal de opciones terapéuticas poder tener una cortomía vía posterior. Como les digo, no se trata acá, sino en la charla, que esto es mejor que lo anterior, sino que simplemente lo tenemos dentro de las opciones para el manejo de nuestros pacientes. ¿Qué ventajas nos ofrece hacer una sustracción pedicular vía posterior? Hay una mayor capacidad de tratar una columna que esté rígida, una deformidad rígida, hay poca restricción al nivel de la cirugía, si hablamos desde el torácico, podemos realizarla desde T1 hasta T12 sin ningún inconveniente, e incluso en los niveles lumbares también podemos realizar el procedimiento, los niveles lumbares ya muy bajos, prácticamente del E3 para abajo, de pronto puede haber dificultades en realizarlo porque hay un riesgo de lesionar raíces espinales que tienen funciones motoras, entonces en esto habría que tener un poco más de precaución. Pero en general la podemos utilizar en múltiples niveles y no hay necesidad de reposicionar al paciente y estarlo cuidando durante la cirugía. Al igual que la mínima invasiva, como esto hace parte de la mínima invasión, intentan cumplir estos mismos objetivos. Hay una disminución del tiempo de recuperación, hay un mejor control del dolor posoperatorio, hay una reducción en la duración de la estancia hospitalaria, en vista de que disminuye el sangrado operatorio, hay una menor tasa de infección, el paciente se le puede dar egreso más rápido, y esto en cuanto a costos, en cuanto a rehabilitación, pues tiene un impacto grande. Y también se hacen incisiones un poco más pequeñas, aunque como les había hablado anteriormente, mínima invasión no solamente quiere decir hacer incisiones más pequeñas, sino encontrar corredores alternativos que preserven un poco más todas las estructuras paraespinales musculares y soptendinosas que permitan desestabilizar menos. Para ilustrar un poquito la charla, voy a colocarle un resumen de un caso manejado acá en el Hospital Universitario Nacional. Se trata de una mujer de 60 años, con dorsalgia crónica, los signos de focalización, con neuropatía, los signos meningios, con antecedentes de implantación de un estén biliar tres meses antes de la realización del procedimiento, sin otros síntomas, sin otros antecedentes o comorbilidades asociadas. Esta es la imagen de la resonancia de la columna dorsal. Vemos una lesión a nivel de T7 y de T8, están en el T1 hipo-densos, hipo-intensos, perdón, los cuerpos, con una destrucción de predominio en los platillos, tanto el inferior como el superior, respectivamente de T7 y T8, con una colección prevertebral y una colección que se extiende hacia epidural, con desplazamiento del saco dural hacia posterior, sin que haya como tal compresión del cordón espinal y con preservación de la columna de líquido. En el T2 vemos que el líquido se ve muy hiperintenso, el disco, perdón, y podemos ver como hay una invasión hacia el canal espinal, sin que haya mielopatía en el cordón espinal. Y en el STIR vemos claramente que hay edema óseo asociado y sí la hiperintensidad en el platillo. Entonces ya con estos datos, pues, ustedes entienden el diagnóstico. Al finalizar la charla, volveré al caso y miraremos la opción de manejo que se le dio. Acá está la imagen por tomografía, que también nos evidencia la destrucción de los platillos osos, la pérdida de la altura del cuerpo de T7 y de T8, la actitud sifótica que está adoptando esta paciente. Entonces hablemos de la costotrasversectomía. Entonces, como aspectos generales, proporciona un corredor de acceso posterolateral que va dirigido a tener una visión directa de las articulaciones costovertebrales, del canal espinal lateral, de los forámenes intervertebrales y de la porción posterior y lateral del cuerpo que va desde T1 hasta T12, pero como les comentaba, incluso en los niveles lumbares, sobre todo en los más altos, se puede utilizar también esta técnica. Hay restricciones anatómicas a la realización del procedimiento, especialmente si nosotros tenemos patologías que involucran a la dura madre anterior o medial. Esto por la angulación y la visión, ahorita con unas gráficas lo vamos a entender un poco mejor. Lesiones que comprometan el espacio epidural, especialmente la anterior. Y cuando hay una lesión extensa de todo el cuerpo vertebral, que se extiende incluso hacia el lado contralateral, al del abordaje, puede haber restricción anatómica para la realización del procedimiento, sin que esto implique que no se pueda realizar. Nosotros podemos hacer el abordaje bilateral, y esto digamos que nos ayudaría a solucionar ese inconveniente. El tejido anterior o medial o incluso el disco puede ser un tejido fibroso, que por ejemplo en el contexto de una neoplasia, un tumor sólido, que sea muy fibroso, puede generarnos dificultad para realizar la resección, y en este sentido, pues nosotros no siempre vamos a estar teniendo una visión directa del espacio sobre todo hacia la parte anterior o medial, o anterior y contralateral. Entonces si es una estructura muy fibrosa, o es demasiado sólida, podemos tener dificultades para realizar el procedimiento. Lo mismo sucede cuando hay hernias muy calcificadas. Indicaciones, podemos hacer disectomías. Nosotros sabemos que las hernias de disco a nivel torácico no son tan frecuentes, como lo pueden ser a nivel lumbar, sobre todo en los segmentos más bajos, aunque se pueden presentar. Si la hernia está especialmente en la parte lateral o subarticular, esta es una opción para darle manejo. También está con indicación cuando necesitamos hacer resección o de bulking de tumores que están en la región epidural anterior, o que comprometen el cuerpo vertebral. Cuando se va a realizar simpatiectomía torácica, es una vía susceptible de abordaje. Cuando hay osteomelitis y espondiloidicitis, con o sin absceso, se puede realizar este abordaje. Y cuando hay descompresión del canal espinal por trauma. En metástasis epidurales, nosotros tenemos que plantearnos si vamos a realizar un manejo paliativo, o si se trata de una opción curativa. Entonces ya vamos a verlo en qué cambiaría más adelante. Cuando hay dolor articular, costovertebral, intratable por espondilitis anquilosante, es otra de las indicaciones del manejo. O cuando hay necesidad de un abordaje torácico con una tasa relativamente de morbilidad, una tasa relativamente baja de morbilidad pulmonar y vascular. Esto entendiendo también en pacientes que tengan una condición clínica de vulnerabilidad, como son pacientes con politrauma, o pacientes con edad avanzada. Las contraindicaciones, realmente todas son relativas, que exista la presencia de hernias discales centrales. Eso es una contraindicación relativa. Realmente se podría abordar, aunque con más dificultad. Si hay discos calcificados, también es muy difícil, aunque esto predecirlo con las imágenes prequirúrgicas, las imágenes de resonancia y la tomografía no siempre es tan sencillo. Si encontramos calcificaciones en la tomografía, podemos predecir que va a ser un disco duro si hay calcificaciones y osteofitos extensos. Pero no siempre es tan sencillo predecirlo. Pueda que la TAC no sea tan claro y en el momento de la cirugía nos encontremos un disco que está muy rígido. Eso nos puede generar dificultades porque nos implica mayor manipulación, mayor forcejeo, y sabemos que la amplitud del canal espinal, sobre todo en los segmentos torácicos, no es tan amplia. Y eso nos puede conllevar a que se pueda lesionar con mayor facilidad el cordón espinal. Y cuando se requiere una resección en bloque, pues realmente en este abordaje el hueso va a salir por pedacitos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, si se requiere una resección en bloque, no es probablemente la mejor alternativa. En el planeamiento, es clave determinar a la hora de escoger qué vía utilizar, el nivel o qué tanto debemos de visualizar. Como les había hablado, acá realmente no tenemos tanta facilidad hacia la retracción del cordón espinal. Y debemos de entender que si hay deformidad, ya es una médula que de cierta forma ha sido deformada o viene siendo maltratada. Entonces, este corredor hay que considerarlo en el planeamiento, no usarlo si se da esa situación. La imagen preoperatoria nos debe guiar a visualizar las estructuras de la línea media, el disco y el pedículo y las raíces espinales para saber exactamente hasta dónde el abordaje nos permite alcanzar. Entonces, hay que pensar si la fusión anterior puede requerir un acceso bilateral. Si es posible realizar un acceso bilateral, entonces planeo la cirugía así y puedo utilizar este abordaje. Si se requiere una resección extensa del cuerpo vertebral, posiblemente o no pueda utilizar este abordaje o tenga que utilizarlo de forma bilateral. Y la preparación de los platillos terminales y el injerto, yo tengo que encontrar que tenga facilidad para prepararlos bien. Sabemos que una buena preparación de los platillos está acompañada de unas mayores tasas de artrodesis. Entonces, el posicionamiento del paciente va a ser en prono, aunque se podría realizar con el paciente en semiprono y en dicobito lateral. Los brazos deben estar extendidos y ubicados hacia cepálico para facilitar la pluroscopia o la instrumentación basada en navegación, como lo vimos en la charla pasada. Y es esencial, como se hace en todas las cirugías, colocar los posicionadores acolchonados por disminuir el riesgo de lesiones en prominencias óseas, áreas de presión o compresión de tipo neurovascular. Localizarse a nivel del tórax no es tan sencillo. Saber exactamente qué resección o qué costilla vamos a resecar o qué cuerpo, porque obviamente hay más superposición de densidades y sabemos que no siempre la calidad de la imagen del fluoroscopio es buena. Entonces, hay que tener unos conceptos de anatomía puntuales sobre la forma en la que se disponen las costillas y se articulan con los cuerpos vertebrales para favorecer un poco más la ubicación intraoperatoria. Emplear la fluoroscopía generalmente contamos desde el E5 hacia arriba o la última o desde la última vértebra con costilla que sería T12 pero eso no siempre es fidedigno entonces lo recomendado es realizar proyecciones AP y lateral para realmente estar seguros de cuál es el nivel que vamos a abordar. Incluso hay instituciones en las que realizan de forma preoperatoria por radiología intervencionista la marcación con fluoroscopia encontrar en artículos que les pueden inyectar incluso cemento óseo al segmento que se va a trabajar todo esto pues pensando en seguridad del paciente y en llegar al sitio del abordaje. Se recomienda la confirmación prooperatoria de lo que ya les había hablado con las diferentes proyecciones y mediante tomografía o si se va a realizar navegación pues se pueden hacer las imágenes prooperatores. Entonces acá para recordar lo que es la anatomía de una costilla normal solamente voy a puntualizarles en estos dos aspectos que tiene dos carillas articulares en la punta que va hacia medial que van a articularse con los cuerpos vertebrales del cuerpo vertebral de un segmento tanto a nivel superior como a nivel inferior y una carilla articular que va a articularse con la faceta con la transversa. Entonces acá podemos ver lo que es el cuerpo vertebral miren que dos de las carillas ya articulares están articuladas en el aspecto más anterior y a nivel posterior están articulados ya con el proceso transverso con la apófisis transversa. Entonces la articulación con la apófisis transversa va a corresponder digamos si esta es la vértebra esta es la costilla la séptima costilla esta se va a articular con el proceso transverso de T7 de T7 y en la parte anterior va a articularse con T7 y con T6 entonces ya vamos a ver una imagen entonces tienen articulación miren acá todas las torácicas tienen articulaciones costro-transversas tanto a nivel superior como a nivel inferior y esta es la anatomía miren acá lo que es el cuerpo vertebral con la carilla articular a nivel inferior en la vértebra superior y a nivel superior en la vértebra inferior y ya el complejo ligamentario que solo detallamos un poco más entonces miren que en la vértebra del nivel es decir esta correspondería si esta fuera T7 esta correspondería a la costilla séptima y va a estar dada porque está articulada con la apófisis transversa de este nivel pero también en la parte superior del cuerpo de la costilla va a estar articulada la mayor parte de la punta de la costilla va a estar en contacto con el disco y la parte inferior de la vértebra superior también va a estar dada la posición y es por esto que a veces puede prestarse para mal interpretaciones en la imagen si la imagen no es muy clara porque la costilla también puede llegar a la vértebra anterior a la vértebra superior del mismo segmento que se está trabajando entonces estos son los ligamentos estos van a ser de importancia porque en la disección los vamos a tener que seccionar entonces está el ligamento con esto transverso en la parte más posterior está el ligamento capsular y está el ligamento radiado que está en la parte más anterior y esto pues ya conocemos cuál es la anatomía muscular digamos que ya esto hablamos en la charla pasada entonces no voy a profundizar en ello entonces estas flechas no corresponden como tal a incisiones en piel sino corresponden a qué visión nos da realizar osteotomías desde diferentes ángulos de ingreso si nosotros realizáramos la osteotomía de las espinosas y de las láminas realmente no podríamos hacer ningún tipo de resección en el pedículo y en el cuerpo si nosotros entramos un poco más lateral podríamos hacer resección de la lámina pues podríamos hacer resección del pedículo y de la parte más posterior y lateral del cuerpo entonces esto es en el contexto de biopsia o de osteotomías pero no de corpectomía como tal si nos vamos más hacia lateral ir más hacia lateral que ya implica la resección de costilla entre 3 y 5 centímetros tiende a ser lo suficiente vamos a tener que hacer la resección de la costilla de la transversa y de la lámina y quitando estas estructuras pues vamos a poder hacer la corpectomía guiados por el pedículo y vamos a poder exponer con facilidad y teniendo un buen ángulo de visión la parte más posterior y lateral del cuerpo ya si nosotros vamos un poco más lateral hasta aquí sigue siendo una corpectomía extracavitaria vamos a tener que resecar más costilla entonces hasta hasta este punto con resecar 5 centímetros de costilla serían suficientes pero si nosotros necesitamos más ángulo tendríamos que resecar incluso hasta 7 centímetros desde su inserción al cuerpo acá vemos también como hay que realizar resección de la de la transversa y de la lámina y esto nos permite casi que poder hacer una resección de un 60 a un 70% del cuerpo ya si nosotros queremos hacer una resección completa o una opción o es angular y retraer incluso aún más la pleura sería posible pero ya tenemos más dificultad y podemos generar mucho más daño tanto a nivel de las estructuras que están dentro del canal espinal como la pleura también por la manipulación puede verse lesionada en este sentido y si estamos trabajando en un solo nivel podríamos realizar el mismo procedimiento pero a nivel de forma bilateral y con eso podremos hacer una resección completa ya si nosotros hablamos de una cirugía cavitaria digamos que esta es la proyección si nos metemos a través del tórax o lo que hacemos habitualmente que entramos con cirugía de tórax y ellos nos se ventila al paciente con un solo con un solo pulmón y se retrae la pleura podríamos hacer una corpectomía también viene que es muy similar la única desventaja que nos ofrece la opción E es que los elementos posteriores no se pueden manipular de forma adecuada mediante un abordaje ya cavitario entonces acá digamos una visión posterior y lateral de lo que hablábamos como es la costilla como se articula con la apófisis transversa y su relación con respecto a la vértebra superior a la inferior y al disco así mismo con la raíz emergente que miren que sale y va por el aspecto caudal y esta es la radiografía de tórax de un paciente sano ¿qué tipos de incisiones tenemos? nosotros lo ideal es hacer una incisión medial por dos motivos la incisión medial nos permite manipular con más facilidad las estructuras más mediales porque también debemos hacer una resección de la espinosa de las láminas idealmente pero adicionalmente si vamos a trabajar de forma bilateral si hacemos una incisión medial pues vamos a tener una facilidad de abordaje en los dos sentidos si nosotros desde el planeamiento prequirúrgico pensamos que es un paciente que vamos a tener que realizar una retracción mucho mayor o una retracción mucho mayor de la pleura se podría hacer o la opción B que sería una incisión para mediana o la opción C que es una incisión en media luna esto nos va a facilitar poder resecar mucho más hueso de la mucho más hueso de la costilla y tener un poco más de visión hacia la parte más medial y anterior u otra opción es realizar un procedimiento D el procedimiento de la incisión D nos va a dar incluso un poco más de exposición para realizar una resección de la costilla más amplia estaba buscando porque no está tan claro exactamente con cuántas costillas resecadas uno puede hacer la resección de una dos incluso hasta tres hay algunos que sugieren que después de tres puede haber ya inestabilidad de la caja torácica no encontré una buena fuente para saber exactamente cuál es este valor pero la opción J es una de las incisiones que se puede utilizar si nosotros planeamos hacer resección de ya varios niveles entonces básicamente entramos por la línea media hacemos una disección subperióstica como ya bien lo conocemos nosotros a la vía que más estamos habituados es a la vía posterior de ahí que sea bueno utilizarlo hacemos la disección subperióstica exponemos toda la parte lateral de la espinosa la lámina la transversa y hay que ampliar la disección hasta exponer la parte más proximal de la costilla una vez esto está expuesto vamos a realizar la minectomía y resección de la espinosa que pueden ser bilateral o unilateral dependiendo el objetivo que tengamos dada la patología del paciente podemos hacerlo inicialmente con fresas o con oligator o gubia con lo que tengamos a disposición y se nos facilite y con esto estamos realizando una descompresión posterior del canal espinal hasta la exposición del saco una vez esté expuesto lo que tenemos es que disecar o en otras imágenes lo vamos a ver un poco mejor vamos a hacer resección de la faceta superior y con la resección de la faceta superior vamos a estar en disponibilidad de poder llegar hasta el pedículo el pedículo va a constituir un camino seguro que nos va a llevar hasta el cuerpo entonces nosotros debemos ubicar el pedículo y hay dos opciones respetar las paredes medial y lateral del pedículo y realizar la resección del hueso mediante la ayuda de curetas o ustedes lo pueden hacer con fresas diamantadas y no se recomienda destruir totalmente el pedículo sino abrir camino para que él nos dé un túnel hasta el cuerpo vertebral y una vez ya tengamos o hayamos alcanzado el cuerpo vertebral entonces ahí ya podemos empezar a ampliar la resección de hueso entonces miren acá aquí ya se ha hecho una resección de la articulación costo-transversa y se ha hecho una disección subperióstica para llegar hasta el cuerpo vertebral ahorita en otra imagen lo podemos ver mejor acá se removieron ya los ligamentos radiados y miren cómo vamos a tener que lidiar con la raíz que en condiciones normales y más a este nivel se puede ligar la raíz obviamente se pierde función sensitiva pero se puede ligar para facilitarnos el área de exposición y facilitarnos la la colocación de del cilindro cuando vayamos a realizar la corpectomía entonces acá ahorita que hablemos de corpectomía me regreso un poquito a este punto pero acá es para que lo vean básicamente entonces miren acá está desinsertada la costilla de de la transversa y de las articulaciones que hay en los cuerpos vertebrales miren cómo con frecuencia se tiene que ligar la raíz espinal hay que coagularla y hay que ligarla para poder tener una amplitud suficiente para la colocación del cilindro para expandirlo miren cómo tenemos que llegar hasta hacer disectomía del nivel superior y disectomía del nivel inferior implicado para poder preparar bien los platillos y que el cilindro quede ajustado sobre los platillos previamente a esto pues ya habíamos hablado de cómo se hacía la instrumentación transpedicular esto es todo previo a realizar la costo-transversectomía y la corpectomía por eso pues no detallé ya en esta charla la técnica de la colocación de los tornillos transpediculares porque de ellos ya habíamos hablado y al completar la resección de la costilla de la vértebra de la corpectomía acá se hizo una corpectomía parcial se le colocó un cilindro miren cómo hay que rellenar posteriormente la cavidad con solución salina obviamente una vez se haya completado la hemostasia y hay que pedir al anestesiólogo que realice el paciente maniobras de basalva para verificar que la pleura no haya sido lesionada si empieza a mostrarse efervescencia o presencia de burbujas hay que con neurolón o con vicle 4 realizar la sutura de la pleura en donde se haya evidenciado obviamente al finalizar la cirugía el paciente debe realizarse placa de tórax y verificar que efectivamente no haya quedado con un neumotórax o si definitivamente hay evidencia que no se puede reparar el daño hay que tener presente que hay que llamar a la cirugía general para que al paciente se le coloque un tubo de tórax pero hay que hacer la verificación del cerrado hermético entonces exposición adicional cuando se presentan hernias de un gran tamaño cuando hay una patología muy adherente o cuando las lesiones están muy desplazadas hacia anterior el abordaje como les había explicado se expande realizando resección de costilla hacia la parte distal se pueden realizar extracciones múltiples de costilla sin que exista claridad cuál es el límite para no inestabilizar la caja torácica y la ventilación de un solo pulmón es una alternativa incluso entrando por un abordaje posterior cuando definitivamente no podemos tener el ángulo suficiente para poder realizar la resección completa del cuerpo o por lo menos lo que necesitamos hablando por ejemplo en el contexto de patología tumoral o patología infecciosa en la cual debemos dejar márgenes limpios o si se requiere una retracción pleural más agresiva pues que va en concordancia con lo que está expuesto más arriba esto es un complemento porque realmente un abordaje se realiza para para el otro entonces en la corpectomía pues ya sabemos qué opción nos ofrece la vía posterior nosotros podemos realizar una artrodesis casi que de 270 grados por esta vía una descompresión y una artrodesis de casi de 270 grados las patologías comunes para tratarlas son lo que ya hemos comentado enfermedad infecciosa enfermedad neoplásica hernias de disco por enfermedad degenerativa o traumática y compresión del canal por trauma acá se comparten muchas cosas de lo que hemos hablado con la costorotransversectomía de pronto para agregar de nuevo la familiaridad del cirujano con los aspectos técnicos del procedimiento como en todo si el cirujano está familiarizado con la técnica y está en condiciones de realizar el procedimiento lo puede realizar y es una alternativa las contraindicaciones van a ser las mismas que la de la costorotransversectomía entonces pues en eso no voy a detallar mucho al respecto entonces acá quería mostrarles ya como tal hablando de la resección del cuerpo si es unilateral este es el porcentaje de cuerpo al que le podemos hacer resección sin tener que resecar tanta costilla hacia distal y sin tener que realizar un abordaje contralateral pero si nosotros definitivamente por la patología necesitamos hacer una sustracción bilateral entonces tenemos que exponer ambos lados pues vale la pena agregar que esto incrementa el tiempo quirúrgico tener que hacer la resección bilateral y asimismo incrementa el sangrado entonces una de las razones para escoger este abordaje es minimizar el sangrado y tener si ustedes acuerdan lo que habíamos hablado uno de los principios de la cirugía mínima invasiva es hacer un abordaje unilateral para hacer descompresiones bilaterales entonces en este sentido en esta aunque intenta cumplir los principios de la cirugía mínima invasiva acá se pierde un poco porque sencillamente por cuestiones anatómicas vemos acá como se realiza una incisión a nivel de la línea media porque por la posibilidad de que tengamos que hacer una resección bilateral lo mismo que ya habíamos hablado en la costutransversectomía tenemos que hacer la disección superióstica exponer bien las láminas exponer bien las espinosas exponer bien la transversa vamos a ubicar el pedículo uno se puede ayudar con las piezas con los disectores curvos que le permiten palpar en donde se encuentra el foramen no siempre es tan sencillo haciendo la resección de las facetas especialmente la faceta superior ya hacia esa altura de estar el pedículo y también con la transversa pues lo calculamos sin embargo pues nos podemos ayudar una vez realizamos la laminectomía bilateral con algún otro instrumento para palpar el pedículo y verificar exactamente que vamos a entrar por el sitio adecuado entonces terminamos de remover la estructura articular acá vemos como ya quitando todas las facetas tenemos expuesto el disco de la parte inferior y tenemos que también ir al segmento de arriba para exponer el disco porque vamos a hacer una disectomía tanto superior como inferior entonces acá vemos que tenemos la exposición de ambos discos y procedemos a realizar la sustracción pedicular que puede ser con motor o puede ser con curetas generalmente se realizan más con curetas entonces vemos acá como con la cureta llegamos hacia el cuerpo vertebral empezamos con la resección este hueso va a salir por pedacitos porque estamos cureteando o ustedes lo pueden hacer con fresa lavar y succionar hasta que nosotros hayamos realizado la corpectomía que consideremos necesaria el porcentaje de la corpectomía si no planeamos hacer una una corpectomía completa entonces vemos acá como hicimos la disectomía del disco superior la disectomía del disco inferior acá obviamente pues ya está la pleura traccionada esta costilla ya está seccionada por la resección acá el pedículo ya está parcialmente resecado y vemos como las raíces espino la raíz emergente se mete en toda la trayectoria del abordaje entonces va a ser muy difícil que nosotros el cilindro lo podamos colocar con la raíz allí entonces por esta razón hay que ligarla acá nuevamente les aclaro que lo ideal es hacer las tomas transpediculares colocar los tornillos y la barra del lado contralateral del que vamos a bordar y simplemente dejemos la exposición y después completamos el resto de la ortodesis posterior entonces acá preparamos los platillos tanto a nivel superior como a nivel inferior preparamos la caja nosotros ya sabemos como se prepara el cilindro como es el tema del injerto óseo y lo expandimos y verificamos que quede compacto y que quede bien fijado a los platillos hay que utilizar la guía fluoroscópica para verificar que la expansión del cilindro que es la adecuada aunque nosotros obviamente ya previamente tomamos las medidas y que está en la ubicación en la que queremos que no se esté quedando ni muy lateral ni muy anterior o se nos esté yendo hacia contralateral entonces acá es ya una imagen que nos puede dar una visión del campo quirúrgico vemos acá como está el sacudural vemos acá esta es una raíz emergente de un lado raíz emergente del otro vemos como están las láminas acá seccionadas acá vemos como están las espinosas están resecadas y vemos como a través de las curetas por el espacio donde estaba inicialmente el pedículo alcanzamos el cuerpo vertebral en este caso se dice una resección bilateral entonces estas son las estructuras con las que vamos a encontrar déjenme buscar por acá ustedes encuentran la raíz que está seccionada entonces se secciona la raíz se coagula y se liga entonces mírenla inicialmente por donde venían todo esto para tener la facilidad de colocar el cilindro acá digamos que finalizando esta parte hago una pausa les quería compartir esta imagen fue pintada por Picasso a la edad de 16 años y está expuesta en el museo de Picasso en Barcelona el que está en la parte izquierda de la fotografía es el papá la persona convaleciente es una enferma no está claro si era una trabajadora sexual o no el niño es el hijo de ella y ella es una monja de la época entonces es un cuadro que habla de la caridad en la medicina es un concepto que parece obvio pero en muchas ocasiones y más cuando estamos hablando de la implicación de la tecnología que a veces el avance de la tecnología nos aísla un poco más del contacto cercano entonces la quería traer a colación esta imagen o esta pintura está en el museo de Barcelona de Picasso y fue restaurada hace poco tiempo entonces invitación a visitarla cuando haya la oportunidad acá les quería mostrar que esta técnica no solamente es para resección del cuerpo en el caso de las lesiones que les comenté de lesión dioplásica de lesión infecciosa o de trauma sino que también puede ser utilizada para hacer los tratomedias parciales con los cálculos previos y correctos deformidades esto pues obviamente ya se sale de pronto un poco del objetivo de la charla y lo que podríamos hacer como neurocirujanos generales pero es para que sepan que existe y que es una alternativa entonces cuáles son las indicaciones de realizarla cuando se presentan deformidades y se desean una corrección de lordosis de más de 25 grados cuando hay una columna o espinal muy rígida cuando se requiere una mayor circunferencia y múltiples niveles para la fusión cuando hay una mala alineación coronal o cuando hay un desbalance desagital marcado entonces miren que acá lo mismo bajo la misma técnica se hace la la minectomía la resección de las transversas se desarticula las costillas y se realizan osteotomías obviamente en el ángulo deseado para corregir deformidades entonces miren que son cirugías más complejas acá les muestro una imagen miren este paciente en A y B vemos el desbalance coronal y el desbalance sagital se le realizan osteotomías y miren el resultado en C y en D que se puede lograr obviamente para el manejo de escoliosis es muy interesante como se sale un poco de los objetivos de la charla pues no entraré en detalle como les digo también a nivel lumbar se puede realizar uno lo puede hacer sabemos que a nivel lumbar podemos hacer las osteotomías o las corpectomías desde la parte anterior desde la parte lateral o desde la parte posterior incluso en la charla pasada hablamos con el caso que les mostré porque no se lo por un abordaje o por otro pues simplemente uno debe realizarlo en el que considere que es la mejor alternativa para el paciente cada uno tiene sus ventajas hacerlo por vía anterior después digamos que para tratar la deformidad puede ser útil obviamente si el paciente no tiene un antecedente quirúrgico que sea un campo quirúrgico ya manipulado o si el conflicto vascular no lo permite también que sea un paciente menos tolerante a la comorbilidad de la cirugía dado por la edad por la alta posibilidad de sangrado como ya lo habíamos comentado anteriormente o que esté clínicamente inestable como puede suceder en un paciente con politrauma en un paciente que ya se hayan realizado funciones anteriores y se requiera corregir deformidad sobre la corrección de la deformidad esto puede ser una vía que no sirve de complemento y cuando se requiere recuperación de la altura descompresión indirecta pues sabemos que con la colocación de cada sí además podemos recuperar la amplitud de los forámenes y las ventajas de hacerlo o las indicaciones de hacerlo por vía transpedicular pues ya lo habíamos comentado anteriormente en la charla entonces miren como dependiendo de la deformidad y dependiendo del cálculo que realicemos vamos a realizar las osteotomías obviamente estas osteotomías deben tener una precisión adecuada porque pues de acuerdo a ello se va a dar el grado de corrección de la deformidad entonces básicamente el abordaje es el mismo este es un artículo de neurosurgery del 2008 el abordaje es el mismo la disección subperióstica es la misma de los de los de complejo ligamentario de los ligamentos radiados es muy similar pero entonces acá no se va a hacer una corpectomía completa sino que en cada nivel lo vamos a guiar dependiendo el tipo de angulación y la medida que queramos alcanzar entonces acá hay estudios incluso que se han realizado les voy a mostrar acá unas imágenes estos son los parámetros de espino pélvicos como ya los conocemos este es un estudio interesante hecho con cadáveres se le colocó carga axial para mirar la tolerancia de la articulación estando íntegra acá tenemos proyecciones tanto anterior como lateral acá vemos que se realiza una osteotomía de S1 lo que habíamos hablado hasta ahora era sobre todo la utilización a nivel de los segmentos torácicos ya les mostré ejemplos de cómo se puede realizar a nivel lumbar o en los estudios y aquí vamos a hablar incluso de quienes proponen hacerlo incluso en los niveles sacros basados en principios biomecánicos entonces miren acá como hay la resección de hueso hay osteotomía vemos cómo se libera y se descomprime el canal y se descomprime las raíces y con la osteotomía de S1 se realiza una corrección de la deformidad se le aumenta al paciente cadavérico por decirlo de alguna forma la lordosis se realiza la fijación y después se somete a estrés mecánico con un muy buen resultado el constructo en este estudio muestra que la construcción mecánicamente es resistente al estrés axial obviamente eso es un estrés axial mucho mayor a que la persona o el paciente se dé sometido en condiciones normales entonces todo esto es como para profundamente lo teórico de por qué puede incluso utilizarse en otros segmentos entonces vuelvo al caso clínico inicial este como les digo es un paciente tratado acá en el hospital universitario nacional en ella se decidió realizar un abordaje haciendo costudo trasversectomía y sustracción pedicular nosotros hicimos un abordaje unilateral y aún así aunque como les había mostrado en los diagramas y basados en la teoría uno no puede hacer una corpectomía completa sin embargo haciendo la retracción respectiva de la prueba se pudo realizar entonces esta es una foto ya de forma anecdótica de ahí del procedimiento quirúrgico acá vemos como está el campo colocamos nosotros fijamos tres niveles arriba tres niveles abajo entendiendo también pues la de la paciente que está disminuida la disminución de la de la mineralización ósea ya hay una paciente con algún grado de osteoporosis acá se hizo resección de la espinosa de las láminas acá está el saco dural expuesto y miren como la raíz emergente de T7 fue ligada que es acá donde está el reparo entonces acá se hizo la la corpectomía y se colocó el cilindro expansible acá hacia este lado tenemos la pleura que está parcialmente retraída y la resección que hicimos de la costilla que llegaba a articularse con este segmento este es el resultado quirúrgico miren que por ese abordaje se pudo colocar el cilindro el cilindro está medial realmente se puede dejar el cilindro medial realizando ese abordaje de forma unilateral entonces si es posible y como vemos las tomas pediculares tres niveles arriba tres niveles abajo con la colocación de las barras y las barras obviamente ajustadas para conservar la la cifosis entonces ese es el tema que quería compartirles intenté hacerlo un poco más concreto y un poco más didáctico ya por el día y la hora no sé si tengan alguna inquietos muy bien Raúl me pareció muy excelente la charla y bastante dirigida nosotros hemos operado varios casitos con esta con indicaciones similares y es una una abordaje que hay que manejar los residentes de manera de manera diaria entonces tenemos que repasar bien la anatomía de todos los muchachos los residentes ¿qué preguntas tienen? solo quería comentar que la que la corpectomía sangra mucho hay que tener mucha precaución siempre sangra más de mil mil quinientos centímetros y cuando es patología tumoral por ejemplo metástasis de tumores como tiroides o estas de riñón son muy vascularizados y el paciente se nos puede choquear entonces hay que tener mucha precaución si de acuerdo en el abordaje como sabemos o se puede predecir que en la como tal en la cuando iniciamos ya la resección a través del pedículo es la parte de la cirugía que más va a sangrar hay que tener mucho cuidado y mucha precaución con la hemostasia sobre todo en el abordaje no podemos las pérdidas permisibles que se nos vayan en la disección subperióstica de espinosa y láminas y demás porque ahí ya vamos a limitar mucho más lo que podemos hacer durante la sustracción y la corpectomía lo otro es el abordaje cuando se trata de hernias discales mucha precaución de que lo que usted mencionó si está calcificado prácticamente sería contraindicado porque porque podríamos al intentar sacar el disco se puede producir un daño a la médula y lesiones irreversibles entonces prácticamente toca hacer un abordaje bien lateral ¿qué opiniones tenemos adicionales? sí yo tenía una pregunta hola Raúl ¿cómo está? hola Cristian ¿qué más? bien respecto a la instrumentación este tipo de corredores de osteotomías en los hemicocos transversectomías ¿es necesaria la instrumentación? ¿hasta qué punto usted considera de todos esos digamos corredores que usted mencionó en las imágenes perdidas que se requiere de instrumentación la pregunta más resumida es ¿en una hemicocos transversectomía ¿es necesaria? si por ejemplo si estamos hablando de una de cualquiera una de las indicaciones de espondilitis anquilosante pues no sería necesaria bastaría con hacer la cosotras transversectomía y no habría que hacer las tomas transpediculares realmente la fijación transpedicular es más si se va a realizar en la corpertomía o si se inestabiliza si nosotros inestabilizamos el segmento pues si había necesidad de instrumentarlo pero por ejemplo hicimos un caso en Kennedy así nos fuimos por un lado hicimos una transversectomía unilateral y pues afectó la PARS pero era un nivel intermedio no era ni superior ni inferior de la caja torácica entonces en el servicio hubo la duda si pues por la regida de la caja torácica que el otro lado estaba estable ¿es necesario en ese tipo de escenarios quirúrgicos instrumentar o se puede dejar con relativa confianza solamente el manejo osteoclástico sin necesidad de colocar ningún instrumento? Realmente un estudio que muestre resultados en seguimiento de hacerlo así no por lo menos no encontré no lo encontré como para tener un dato de que sucede con respecto a la estabilidad a largo plazo pero una de dos si realmente se hizo una resección total de la faceta y se estabilizó el segmento en esa parte recordemos que de todas formas una sola faceta dentro de toda la articulación pues la mayor parte lo va a dar la columna anterior la parte posterior va a dar menos del 20% y si hablamos de una faceta pues estamos hablando del 10% o menos bastaría con hacer una ortodesis de ese solo nivel no podría como antes hacían por ejemplo en los TILIP que hacían la resección de una faceta y se fijaba a un solo nivel se le colocaba la barra ahí en un solo nivel donde se hizo la resección pero realmente no lo colocan mandatorio si sabemos que la caja torácica de alguna forma ayuda a inestabilizar un poco los niveles torácicos pero realmente no sabemos si sea suficiente para compensar el funcionamiento de la faceta uno queda más tranquilo si realiza la instrumentación si cree que está inestabilizando si le tocaba hacer una resección ya completa de toda la faceta pero si usted no quiere instrumentarlo de forma total podría hacerlo de un solo lado si lo hemos hecho unilateral y nos ha ido bien en términos generales lo otro es la disponibilidad de estos cilindros expansibles que son bien costosos un cilindro de estos cuesta 10, 12 millones de pesos hasta 15 depende de la marca entonces eso es una limitante parcial para nosotros a veces y el otro pues antiguamente digamos hace 20 años nosotros usábamos cemento óseo ¿no? y pues eso se moldea y le ponemos un pin un pin de Kirchner dentro del cemento y de esa manera lo dejamos sobre todo en patología tumoral cuando es cáncer porque ustedes saben que a veces muchos casos son cirugías paliativas entonces digamos un instrumental bien costoso y no sabemos la expectativa de vida por eso hay que hacer primero todo el estudio de las escaras de Tokuhashi bueno que nos ayudan a predecir si el paciente vale la pena hacerle una resección bien amplia de la patología y mirarle mejorar el pronóstico bueno no sé si tengan más comentarios los los colegas bueno si no tenemos más pues yo creo que si si se va a hacer una costotransversectomía para una o una corpectomía por esta vía y se va a colocar un cilindro hay que instrumentar porque pues en el cilindro no podemos poner placa entonces yo creo que la instrumentación permite permite darle más fuerza al tornillo y disminuir la posibilidad de que pueda salirse hacia anterior lo otro es para ver muchas veces las hernes torácicas no hacemos el procedimiento de quitar la costilla y la transversa sino lo que hacemos es quitar la faceta se quita la faceta la lámina se quita el disco y se instrumenta pues me parece también una opción y de pronto a pesar de que hay que instrumentar pues si se nos va la faceta al hacer la costotrasverotomía por solo una hernia pues también habría que instrumentar entonces sería de pronto una cirugía muy grande para una hernia que alquería yo eso es lo que pienso en hernia que es en hernia el concepto de instrumentación ¿no? así que qué tan necesarios ser ese tipo de herramientas si uno va a sacar la hernia en un disco tendría que quitar la faceta no totalmente de acuerdo sino que eso en el caso de que la hernia esté realmente que sea muy subarticular o que esté muy lateral pero si la hernia se extiende hacia la parte más central solamente hacer la resección de la faceta no nos va a dar el ángulo en ese sentido si tendríamos que hacer la resección de la articulación de costotrasverso entonces depende como el tamaño de la hernia ¿no? y si está uno calcificada cuánto es el riesgo porque pues uno puede asociar una laminectomía bilateral para poder mover el saco con más seguridad ¿no? de acuerdo entonces habría una instrumentación en ese tipo de herramientas si uno quita la faceta siempre va a tocar instrumentar aunque yo una vez yo una vez pues hicimos una hernia hicimos una hernia y cometimos el error eso fue en clínica de la semana de no confirmar que había llegado el material o sea preguntamos ¿está completo el material? nos dijeron sí y a la hora que abrimos el paciente no había llegado los tornillos entonces esa vez lo que se dijo fue remodelar la espinosa y se utilizó como si fuera un un tilif quitaba la faceta el disco cometió ahí la espinosa y se le dejó un corsé al paciente y pues le fue bien eso fue ahí algo como de salvamento última hora y pues también el hecho de que al no retirar las costillas pues tampoco nos dio como la confianza de no tener que instrumentar en un segundo tiempo pero pues eso fue algo de salvamento a última hora por un error de no confirmación del material si lo que decía Raúl si uno quita una sola faceta o una sola costilla pues realmente la inestabilidad no es tan tan importante porque la caja toráxica le puede ayudar mucho y claro que en los niveles de 11 o de 12 ya tendría uno mucho temor porque estas costillas ya son flotantes y no están bien articuladas a la caja toráxica entonces habría que tener digamos otro concepto en estos sitios y a nivel lumbar si obligatoriamente hay que hacer instrumentación si lo otro es que este caso que tú preguntaste Raulito era una disitis es que no le puse cuidado si era una espondilodisitis le está en biliar ¿no? pero era el riesgo es ese no se le pero era una disitis sin fractura patológica yo no le vi mucha fractura la verdad y tampoco le vi invasión porque no lo hicieron biopsia y tratamiento ¿por qué se fue? ¿por qué se le equiparon en el cuerpo de entrada? o sea es lo de la misma pión uno podría en este caso ya en el tratamiento antimicrobiano por los 42 días de hecho ya respondió muy bien el tratamiento no hubo aislamiento de germen en este caso ya respondió muy bien al manejo empírico pero de todas formas vimos que el cuerpo de T7 ya está bastante destruido entonces ven perdió más del 50% de la altura y lo mismo sucedió con el cuerpo de T8 ya tenía actitud psicótica hubiéramos podido esperar tratarle la infección y esperar a ver cómo se comportaba en el seguimiento pero otra opción era también esta de una vez no esperar a que aumentara la deformidad sino de una vez pues darle el manejo como les digo es alternativas de manejo no podría esperar a ver qué pasaba en el seguimiento Raúl dice que tanto el dolor neuropático que queda porque esta es una de las cosas porque al cortar la raíz e incluso cauterizarla esa es una de las posibilidades en estos segmentos parece que no es tan alto hay el sí el compromiso de la sensibilidad que realmente el paciente no es tan no no lo percibía o no es tan perceptible por decirlo de alguna forma y el dolor por lo menos en el agudo y en los primeros días posoperatorios no se presentó la paciente estaba sintomática y realmente toleró un rápido estete de los analgésicos tampoco en lo que encontré en la literatura mencionan que el dolor neuropático sea algo frecuente entre las contraindicaciones para realizar el procedimiento uno esperaría que sí sobre todo por lo que implica la coagulación de la raíz pero no realmente parece que no es tan frecuente pero si es mucho mejor ligarla y no quemarla o sea si se quema distala a donde uno ligó porque otra cosa sí exacto está en donde realizarla si realizarla a nivel de ganglio y ligar el ganglio o realizarla después del ganglio lo que sí está es que es mejor ligar con todo el ganglio desde el ganglio eso sí da una mejor una mejor tasa de control del dolor ok gracias Ron bueno muy bien muchas gracias mañana entonces tenemos la charla con Alex nos toca cuadrar la hora Alex está en la charla o como como como